Quería resaltar que Maestro Echeo sin duda fue un artífice que contribuyó a todo este movimiento de orquestas, de arreglos, de música, de danza también. Una cosa que valdría la pena mencionar es que la gente conoce poquito cuándo empezó aquí el movimiento de la nueva ola, el rock y las cosas. Música moderna. Alfonso Lizarazo, que trabajaba en Carrecol, mi papá trabajaba en esa época con alguna de las orquestas que trabajaron en la radio. En la Nuevo Mundo. En Carrecol. Y entonces él se hizo amigo de Alfonso Lizarazo y Alfonso Lizarazo se contactó con mi papá para que hiciera arreglos para algunos de los cantajes de Nueva Ola. Por ahí en algún sitio tengo todavía discos de 45 de arte. Él hizo arreglos para Oscar Golden, para Vicky, para Billy Contrón y para... Los discos de ellos iban a la casa. No sabíamos esto, amigo. Iban para hacerle... Ah, con Carlos López. Con Carlos López. Ah, con Christopher. Oscar Golden. Oscar Golden. Oscar Golden. Falleció. y entonces en varios de los discos de las grabaciones de ellos figuras solo de saxofón que son bueno les confieso que yo no sabía esta parte porque siempre conocimos al maestro Echeo en el mundo de la música tropical y tradicional pero bueno la pregunta es el maestro Echeo tuvo formación también armónica él dominaba algún instrumento, el piano, la guitarra porque siempre lo conocimos con el saxofón pero para hacer arreglos tenía que conocer algo de acordes y esas cosas él tenía siempre una melodía ah, melódica cuando estaba haciendo arreglos todavía por ahí estaba toda esa cuando estaba haciendo arreglos él sacaba su todavía por ahí hasta hace poquito él tenía sus textos de armonía él estudió todo eso y entonces él usaba para su arreglo él usaba la armónica la armónica para hacer los acordes la melodica ah, melódica por eso eso es como si fuera un piano pequeño y ahí es por eso pero ahí hacía este es el acorde de do aquí pasa así bueno y tenía a su llavería Ramón Ropaín semejante monstruo del piano supongo que ahí también él también con Felipe, Felipe Henao se llama Felipe ah, Felipe no, ese era Henao era antioqueño ese era el Chiqui Henao sí, Felipe el Chiqui Henao creo que es Felipe ah, también también una serie de discos ah, trabajado ah, sí porque él trabajó mucho en un sitio tierra colombiana de Eucario Bermúdez pronto trabajaron ahí ese era ahí en el Hotel Tequenano ustedes son compadres sí vea pues no, amigos es que es infinito esto el maestro Echeo aquí en Bogotá desde el año 51 escuchaba más de no sé 60 años en la música bueno, ya vamos finalizando ustedes recuerdan esta fotografía bueno, acá está Lucho Bermúdez ¿quién más está por aquí? ¿quién sería esta contante? bueno, esto es viejito esto, ¿qué es? son sesentones por allá de 60 como en el año 60 o comienzo de los 70 así miren estas fotos de Chino Vera esto era en revisión es que el fotógrafo fijo sí el estudio sí esta cual sería esos son unos fabulosos son fabulosos pues amigos seguramente se nos quedaron cosas bueno pero vamos a compartirles algunas fotografías gracias a ellos miren aquí el maestro Ocheo lo recordamos falleció ¿qué día y qué año? hace dos años el 10 de agosto hace dos años bueno los últimos años ya vivía aquí cerca de Bogotá teníamos una casa en Fusagasura en Fusagasura es que cuando empezó la pandemia ¿no fuimos todos para allá? claro nos fuimos como por seguridad para allá mi papá y mi mamá ya estaban bastante tocados de salud entonces por seguridad para ellos nos llevábamos para allá allá murió mi mamá y cuando vinimos a hacerlo la ceremonia de ese feo entonces a los 10 días murió mi papá amigos miren esta foto bueno no sé si se alcanza a apreciar un poco ¿a quién vemos acá? el maestro Ocheo Guerra con nietos e hijos ah ok estaban tocando en la Universidad de Los Andes de Los Andes de Los Andes el grupo de danza de Los Andes lo dirigía también un ex bailarín de Elia Zapata ¿te acuerdas? Héctor Bonilla Héctor Bonilla entonces aquí se encuentra mi hermano mayor Dalvido Jairo que fue el primer fallecido sí los hijos de Orlando que son Lucho y Rafa estos son los hijos de Orlando Lucho y Rafa pero ellos ya el grupo que llamaba Lucho el grupo de Cue ¿el Cue? oiga eso de Venposta ¿eso qué era? Venposta era como una organización de niños recogidos que tenían su seda yo creo que todavía de arriba por la circunvalancia creo que eso lo fundaron algún grupo religioso franciscano o español o algo y ellos manejaban ese grupo y lo llevaban viajaron a España y alemán llegaron a estuvieron de gira por Alemania y España y luego las danzas las dirigía a Chucho Rosano que me encuentra el maestro de danza de escena que trabaja en el colegio que murió hace un mes pero yo no sabía que él tenía un hijo Rosano que también fue maestro o es maestro de la de la ASAP de maestro de danzas también bueno amigos ya vamos cerrando y yo quiero agradecerles infinitamente a los hermanos Guerra por habernos permitido socializar estas memorias porque definitivamente pues no podíamos dejar yo he hecho en los programas he mencionado maestro por ahí yo les compartí lo que hemos publicado pero ya hoy pues más de cerca no conocía cosas entonces sin duda el maestro José del Carmen Cheito Guerra pues fue un personaje que contribuyó al desarrollo de la música bueno tropical pero también venimos a saber que de la música romántica no sé si y ¿cómo puso también música? ¿fue compositor? Andina sí ah Andina también si yo soy esa tiene pasillos sí ah una temporada que trabajábamos con el Sena sí se han acostumbrado a hacer un festival festival sí de la canción era el grupo base para el festival y allí se escenaron dos o tres pasillos con un grupo de una combinación donde bandolas guitarras clarinetes las percusiones que hacíamos mi hermano y yo sí entonces ustedes heredaron del maestro Cheo la musicalidad los hermanos guerra maestro Adelmiro para cerrar entonces usted tocó digamos usted trabajó mucho en sitios nocturnos con los tambores ¿qué recuerda? si recuerdenlo rápidamente para ir cerrando donde se presentaban ustedes en qué establecimientos nosotros trabajamos en una época en que había varios tal vez muchos sitios nocturnos que llamaban restaurantes show correcto restaurantes show tenían varios artistas entre otros siempre acostumbraron tener aparte de otros artistas un grupo de danza si nosotros trabajábamos en esos grupos haciendo el acompañamiento en esos grupos de edad de sanidad entonces Noches de Colombia en varios de los restaurantes de la zona de Chapineros si donde quedaban yo conocí un Noches de Colombia en la carrera 15 con calle 108 107 yo como en la carrera 15 con 90 y yo bueno sí porque yo trabajé en una pizzería en la antico de las 100 con 15 domo creo que era y ahí yo recuerdo que se presentaban si, si veladas que le llamaban de grupos de danza tradicional era como un show de yo hice presentaciones por ahí en varios en la gata caliente ah gata caliente en la cien de edificio redondo ahí que trabajaba daniel guevara entonces con mi hermano teníamos un un grupo vallinato que fue tal vez tal vez no no lo puedo jurar pero tengo la impresión que fue el primer grupo vallinato que trabajó en un sitio nocturno en el norte para esa época eso era al norte que es en la calle 70 bueno carrera 11 con calle 73 se llamaba friki eso había iniciado años atrás como como un sitio de pizza llamado friki pizza pero después lo convirtieron como en un restaurante de carnes carlos No, 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 porque nosotros no, tampoco tenemos el referatorio así tan grande para hacer solamente tambores. Ah, bueno, sí, claro. Terminamos formando un grupo ahí de cuatro, un acorpeón, un cantante, un acorpeónista de la José. José Descarga y Hernández. Profesor de matemáticas de la Universidad Pedagógica. Ah, podría ser. Ya vamos a ir cerrando. Miren, aquí está esa variedad de Noel Petro, el burro mocho. ¿Vive aquí en Bogotá todavía? Miren acá. Entonces, seguramente la orquesta de Maestro Echeo. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, ahí está. Sí, pero esa era la orquesta de planta, de esa variedad. Sí, sí, sí. ¿Y acompañaban a algún artista? Sí, 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 sí. ¿Y acompañaban a algún artista que se presentara ese, habría que presentar? Sí, sí. ¿Presayaban, supongo? Claro. ¿Dónde era que llegaban allá a los ensayos? Sí, siempre llegaban. Normalmente, cualquier artista que se fuera a presentar, en la media torta. En esa época, en esa variedad. Sí. Y habría que acompañarlo con la orquesta, como la orquesta era de planta, en la Casa del Gordo. Ah, ya. Ah, ya ensayaban en la Casa del Gordo. Sí. Claro. O sea que trabajaban tanto en la Casa del Gordo, como en esa variedad. Exactamente. Es que, claro, como eso era de el Gordo Benjumea, entonces el Gordo Benjumea con Fernando González Pacheco animaban eso. Eso era los sábados al mediodía por la tarde. Sí. Sí. Ok. ¿Te acuerdas con quién tocaba de aquí? Uy, carachas, esto. Sí, sí. ¿Con seguros? ¿Seguros qué? No. No, pero esto ya son años sesenta, los cincuenta. No, sí, sí, hasta años sesenta. ¿Años sesenta? Sí. ¿En revisión? Sí, sí, sí. ¿Se llamaba? ¿Los seguros? No sería... ¿Como siempre los seguros que eran? Venga, este no es Oriol Rangel, no, no, no. No, 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 no. Esto es un mandero de la orquesta de la orquesta de la orquesta de el señor Bernal. Ah, entonces, Manuel J. Bernal, antioqueño, pianista de los mejores que hubo acá. Dirigió la orquesta de Laura Phillips. Bueno, un señor muy bueno, arreglista. Antioqueño murió aquí en Bogotá. Todos debían vestir así de... Ah, no. En esa época, amigos, no había ni jean ni tenis. Músicos impecables, miren, corbatín. Aquí le llenaba el vestido de la lavandería, aquí... Impecable. Esa época no era que, como, que músicos con tenis y zapatos y pantalón roto, eso no, no. No, era muy formal. Los clubes de en Bogotá... Yo que toqué en el Jockey Club ahí, bueno, el antiguo donde quedaba el... El parque ese, donde estaba al lado del Museo del Oro. Ahí molestaban, oíganse bien. O sea, músicos que le veían cualquier cosita... No, eso era... Vaya, cámbiese. Bastante exigente. Corbatín, zapatos lustrados, todo, todo impecable. Pero bueno, los tiempos fueron cambiando. Carlos Vives llegó a un sitio y se presentó con un pantalón mocho, esos... Y tenis. Tenis, y bueno, todo cambió. El formalismo, chao, entonces... Bueno, los tiempos cambian, amigos, pero bueno. Entonces, mil gracias a los hermanos Guerra, hemos hecho un recuento aquí, resumido. Gracias, Nata, por la vida y obra del maestro Cheo Guerra, para que no se olvide todo este legado, porque este es un país sin memoria. Vamos a tratar de, con el permiso nuevamente de ellos, de escanearlo y socializarlo. Esto se hace con fines pedagógicos y patrimoniales y culturales. Así que, amigos, miren todo lo que hay en esta Bogotá musical. En fin.